Yo soy criminal, deja domarte, te saco risa que él jamás va a sacarte, ese corazón déjame yo penetrarte, no tengas miedo que es lo que yo quiero amarte, deja mis besos porque quiero enamorarte. No paro de imaginarte, yo quiero poder tocarte, suelta ese bobo voy a robarte, eres tan bella pero eres un arte, nadie puede, pero este es el momento donde yo creo que el género debe unirse, nosotros deberíamos ver el género para cualquier cosa que pase así. Bien gente, RochiRD tiene que tener mucho cuidado, Rochi, mucho cuidado, te voy a decir por qué Rochi, bien, Rochi se ha metido en unas ligas mayores sin haber jugado triple A, ni doble A, ni clase A, ni nada, Rochi de manera sorpresiva ha sido introducido dentro de las grandes ligas de la música urbana, estamos hablando de que artistas como Manuel Doble A, Ozuna, J Balvin, Daddy Yankee están interesados todos en él, los ojos del mundo están puestos en el señor RochiRD y que pasa, que hay una situación actual, y no tanto por Barbie, no tanto por Yankee, no tanto por Ozuna, sino por Anuel, hay una situación con el alfa, el alfa es un tipo que en Puerto Rico ahora mismo, hay un gran grupo de artistas y personas de los medios, del mundo artístico completamente, de los inversionistas, managers, que no quieren saber el alfa, simplemente porque ya le miraron la placa al alfa, así como el alfa es totalmente soberbio, totalmente fuerte, destructivo, capaz de destruir y de hacer todo lo que él quiera, o sea a veces hasta la mejor cosa puede ser peligrosa, y ellos han visto, los puertorriqueños han visto, que el alfa es peligroso, y esto fue por el Bugatti, por la foto, porque hay que ser sincero, en Puerto Rico se cree que el éxito de los dioses se lo quitó el alfa, y se entiende a eso, y yo lo he dicho de un principio, ese álbum no tuvo la gran repercusión que se estuvo esperando por un largo tiempo, porque Anuel y Ozuna debieron lanzar ese álbum un año y medio antes, si, es más, yo creo que más, creo que dos años antes, creo que al poquito tiempo de Anuel haber lanzado su primer álbum, un real hasta la muerte, creo que al poco tiempo, y es tanto que en ese entonces se hablaba de que ellos dos tenían un álbum, Anuel y Ozuna, ellos debieron lanzar su álbum en ese entonces, no ahora, quizás ahora debieron lanzar otra cosa, pero ellos se montaron, porque saben muy bien que hay un tigre que se llama Bad Bunny, que Bad Bunny tiene algo, que Bad Bunny no le tira directamente, pero le estira, porque Bad Bunny es un tipo que él sabe, que le están tirando las pelotas, las pelotas le están cayendo muy cerca a él, a Bad Bunny, Bad Bunny dejó de seguir a todo el mundo, es algo que él hace normalmente, no es algo que es del otro mundo, pero cuando Bad Bunny tiene como algún tipo de situación que le perturba, él deja de seguir a todo el mundo, Bad Bunny se olvida del mundo, y él sabe muy bien de que Anuel tiene en República Dominicana un aliado y es Rochi, y el señor Bad Bunny tiene el mejor aliado, que es quien, que es quien, quien es quien, el alfa, Bad Bunny es team alfa y Anuel es team Rochi, que pasa, que esto es uno y dos, alfa uno, Bad Bunny uno, Anuel, quizás es el dos en Puerto Rico, quizás, no sé, y Rochi también, Rochi es el dos, el tres, no sé, para mí Rochi es el dos en República Dominicana, y qué pasa con eso, que ellos saben muy bien que Rochi puede ser el próximo artista que se le acerque al señor alfa, había un nene, había un Kiko, que estaban cerca, pero recuerden que Kiko y Amenazi y Amenazi son del alfa, aunque se sabe como que Kiko, bueno Kiko no, Amenazi está un poquito, Amenazi, ustedes acuerdan que el alfa lo dijo en la entrevista, qué dijo el alfa en la entrevista, qué dijo el alfa, ustedes quieren saber qué dijo el alfa, el alfa lo dijo bien claro, quienes se pegaron juntos, se pegó el nene y después se pegó Ozuna, y todo el mundo sabe de que el nene tenía más flow que Ozuna, pero qué pasa, que Ozuna es demasiado inteligente y tenía un bendito manager ahí, igual el nene, el nene tenía un manager, that flow, that flow y tenía los mejores productores del país, productores jóvenes, productores independientes, estoy hablando, y qué pasó, no, le entró una vaina al nene, él cogió y soltó a that flow y soltó a sus productores, y qué pasó con el nene, el nene está ahí como el arro la garza, como el arro la garza, sí, él está ahí pero nadie lo compra, sí, y que me excusen la gente del arro la garza, pero que le metan mano a ellos, ellos están ahí, él está ahí pero no está, nada más el nombre amenaza igual, conchole, es verdad, el alfa tiene razón, Ozuna es un tipo demasiado inteligente, Ozuna mantuvo las herramientas que lo llevaran a donde él estaba, y el nene no, se puso de malcriado con that flow, y lo dice bien claro, y eso le molestó al nene, fuertemente le molestó, entonces Rochi, ponte en esa posición, fíjate bien, que no se te llena la cabeza de humo, dicen, que el que se le llena la cabeza de humo, es porque está vacía, oyó, 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 mi gente, el alfa, es un saiyajin, el alfa es un saiyajin, y el alfa cualquier Namekusein, que se le quiera meter por el camino, lo va a desaparecer, lo va a desaparecer musicalmente, no, de manera personal, no, nunca tanto, entonces Rochi, trata de no dejar que te usen, no dejar que te usen, no dejar que te vendan sueños, porque tú eras un tigre que tú estabas claro, de cómo algunos utilizaban el alfa, tú decías, no, que el dominicano, que los boricos vienen aquí a utilizar el dominicano, que este y los otros, pues bueno, pues analízalo tú, no es que nos colabores con Anuel, ojalá saque un álbum con Anuel, y yo orgulloso de eso, pero, recuerda, que tú eres dominicano, que tú eres dominicano, y no hagas una guerra, en la cual tú no vas a ganar nada, simplemente vas a ser utilizado, graba con Anuel, graba con toditos, pero no atentes en contra de tu propio dominicano, ¿por qué? porque, ok, si vas a atentar en contra de un dominicano, aténtalo por lo tuyo, pero no lo atentes, porque otro se va a beneficiar, y el otro que se va a beneficiar, no eres tú, no es tu manager, no es, no es un artista de lo tuyo, no es Chucky de la Gua, es Anuel, que realmente tiene un, Anuel y su equipo de trabajo, tienen una mentalidad de negocio demasiado fuerte, y es tan fácil, cuando ellos logren su cometido, te van a dar banda, loco, te van a dar bandita, bandita de camión, bandita de, de platanera, te van a dar, y yo feliz, porque Anuel lo haga, ¿sabe por qué? porque yo haría lo mismo, loco, si yo tengo que tratar, de sacar un enemigo, de la música, y lo tengo que sacar, utilizando un peón, bueno, digo yo, te lo digo, que Roche no es personal, Anuel y esa gente, no es personal, contigo, ellos no te quieren a ti, porque tú eres Roche, no, 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 si el tigre que tuviera más pegado, si fuera el mayor, buscaran al mayor, ¿me entienden? me copian, me copian, me copian papi, si fuera el cherry, si fuera el cherry, si fuera el cherry, el que anda buscando, el presidente de Nueva York, miren, yo, yo, yo he muerto, con eso el cherry, demasiado, demasiado, que he muerto, entonces, vamos a resumir esto, Roche, a ti te están buscando, no porque tú eres el segundo maduro de RD, sino porque tú eres el segundo, que si fuera el mayor, que si fuera el che, lo que si lo buscara, si fuera alguien que, aquí te chelo, si fuera alguien que es contrario, al alfa, lo van a buscar, loco, entonces, no te suban, que no dejes que, se te nuble la cabeza, con tanto aire, porque, como te dije ahorita, el que se le llena, el que se le llena la cabeza, de humo, de aire, nunca tuvo la cabeza llena, nunca estuvo amueblada, y Anuel, está haciendo muy buena estrategia, hay que felicitarlo, porque, hacía que se hace guerra, musical, nada personal, aplausito para Anuel, Ozuna está tranquilo, Daryen que está tranquilo, el alfa, que espere los cañones, mi gente, ya ustedes saben, si quieren hacer el canal, da me gusta, y ve a la caja de comentarios, deje a tu opinión, acerca de todo lo que hemos hablado, en este video, es importante hacerlo, y ya saben, apoyen al artista, conchole, al principio de los videos, hay música, hay música buena, apóyenlo, se lo voy a dejar ahí, en la descripción, apoyen la música buena, apoyen la música buena, por favor, apóyenlo, así que ya saben, suscríbanse a su canal, je, 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 55, apóyenlo, hasta la próxima. ¡Suscríbete!